¡Viva Pán! ¡El Señor de Bajoluca! ¡Rá, rá, rá! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, esta es una noche tan especial, tanto para los tepejanos, como para todos los que hoy nos honran con su presencia. Es una noche llena de gracia, no es una noche cualquiera, no es una noche de fiesta pagana, de fiesta social, es una noche de fiesta de fe. Yo creo que no hay una noche maravillosa como la de este día, ni a lo mejor ni la Navidad, ni el 15 de septiembre, ni la vigilia. Esta noche tiene un tinte especial, porque nuestro Señor Jesucristo se digna a salir de su casita, de su santuario, para caminar con nosotros durante toda esta noche. Y en esta noche nosotros debemos de aprovechar, queridos hermanos, es una noche en la cual tú debes de aprovechar ahorita, pedirle tus intenciones, tus necesidades, porque para eso salió, para dar gracias, para derrubar bendiciones, para mostrarnos su amor, para decirnos cuánto nos quiere. Por eso si no le pides hoy en esta noche, hermano, perdiste el tiempo, pídele para que tengas paz, pídele por tus problemas, pídele por tus necesidades, pídele por tu familia, o sea, pídele, porque el Señor para eso ha salido. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!